Equipamientos García, distribuidor exclusivo de la marca Karcher en Soria, venta y reparación de maquinaria industrial, hidrolimpiadoras, aspiradores, barredoras, fregadoras, purificadores de aire, alquiler de maquinaria de limpieza. Equipamientos García, en Polígono Industria Las Casas, calle E, parcela R68. Puf, sí claro, es ser delgado, pero en Soria significa mucho más. Está en el clase, no sé, cuando ves a la persona, ya lo sabes. Enséñanos a tu amigo más fino y entra en el sorteo de lotes de nuestras nuevas virutas de torrezno de Soria precocinadas. El torrezno de Soria más fino. El verano está para lucirse. Si siempre has querido llevar unas gafas de sol de marcas exclusivas, este es tu momento. En Centro Óptico Perlado tenemos las mejores ofertas en marcas como Gucci, Dior, Cloet. Pero, ¿no te hemos dicho el precio? Escucha bien, una gran variedad desde solo 39 euros. Centro Óptico Perlado, en calle Doctrina 1. Registro sanitario 42 E3-0004. Soy Javier. Estoy en Almarza, un pueblo cerca de Soria, en medio de un espectacular entorno natural. He venido a visitar a mi gran amigo Ángel. Cuando vivía en la ciudad se sentía solo. Pero en Almarza se respira tranquilidad y los vecinos son muy hospitalarios. La residencia Almarza dispone de las plazas adecuadas para darte una atención más personalizada. Por eso Ángel siempre está activo y, además, nunca falta la comida casera de toda la vida. Aquí se siente respetado y cuidado por los profesionales que le atienden las 24 horas. Residencia Almarza, un oasis de tranquilidad, naturaleza y seguridad en el corazón de Soria. No todas las residencias son iguales. Toyota Electric Hybrid Ahora más innovadores, con nuevas prestaciones y mayor ahorro. Toyota se adelanta a los tiempos con su tecnología para ofrecer soluciones de compras inteligentes y ecológicas. Con una gama adaptada a las necesidades actuales del mercado, con la tranquilidad Toyota. 10 años de garantía para su relax. En Toyota encontrarás desde nuestro Yaris coche del año en Europa 2021 al mítico Corolla. Nuestro SUV, CHR y RAV4 o el Land Cruiser rey de todas las rutas. Ven a descubrir y probar toda su gama en nuestro centro Toyota en Soria, Futura Motor Sport. Te esperamos en Avenida de Valladolid 80. Toyota, conduce como piensas. ¿Tienes un atasco? Nosotros nos encargamos. En Aguas de Soria acabamos con atascos y vaciamos fosas sépticas en Soria y su provincia con los precios más competitivos. Garantizamos que todos nuestros trabajos cumplen con la normativa y son respetuosos con el medio ambiente. Llámanos al 975-23-1625 o visítanos en el número 25 de la calle Nicolás Raval. Más información en www.aguasoria.es. Conoce la nueva cafetería en Hospital La Torre. La mejor manera de comenzar el día con un buen desayuno. Disfruta de tu café acompañado de una gran variedad de dulces y salados. Menú express por 8.50 para degustar entre 4 primeros, 4 segundos y 4 postres a elegir. Disfruta de la zona interior y de nuestra terraza. Abiertos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Cafetería en Hospital La Torre. Ven y conócenos. Cafetería en Hospital La Torre. Cafetería en Hospital La Torre. Continúan las fiestas de la juventud de Almazán y en el día de hoy, en este jueves, organizan la fiesta del agua. Y como pueden ver, están ya todos deseando para poder mojarse y disfrutar. Y en representación también de la asociación y de organización en esta fiesta del agua, estamos con Ángela Gómez. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buena temperatura para hacer fiesta del agua. Sí, la verdad que demasiado calor incluso, pero bueno, se agradece después de las noches tan frías que está haciendo y sobre todo que, bueno, pues para hacer esta fiesta al final necesitamos este tiempo y si no, pues se tendría que suspender. Así que muy bien, la verdad, el tiempo. Bueno, y con unos cuantos días ya que llevamos empezada esta semana también de las fiestas de la juventud aquí en Almazán, ¿de momento qué balance hacemos? Pues la verdad que, bueno, estamos animando a todo el mundo a que colabore y participe porque la verdad que esto lleva mucho trabajo y yo creo que la gente no nos hace la idea de todo lo que hay detrás de ello, de lo que es contratar un teatro, organizar todas las actividades y bueno, como hacemos actividades muy diversas, nosotros que tanto jóvenes como personas mayores, como niños, como personas de la tercera edad, colaboren, se lo pasen bien y bueno, está siendo bastante positivo yo creo. Aún queremos más participación y más reconocimiento y yo creo que lo vamos a conseguir. Claro, porque es que hay que indicar precisamente lo que decías, ¿cuántas personas estáis organizando esto? Pues mira, somos muchas, pero mucha gente trabaja, está fuera y nos encargamos bastante poca gente, o sea, nosotros contamos con ayuda del ayuntamiento por parte de todo, pero quienes nos encargamos somos nosotros y al final pues seremos unas 20 personas, no somos más, para organizar toda esta semana que está llena de cosas. Y encima este año tenemos boda y nos va a afectar un poquito el fin de semana, ¿verdad? Eso es, uno de nuestros miembros de la asociación Se Casa este sábado, por lo que bueno, mucha gente contando con él, con el que se casa, va a haber menos gente ayudándonos, así que bueno, haremos todo lo posible porque todo se haga bien. Bueno, cuéntame un poquito de lo de hoy, ¿qué pruebas tenemos? Bueno, pues hoy la verdad que son los juegos del agua, bueno, la fiesta del agua y en este plástico tan grande que veis, pues organizamos diversos juegos, como es este, que es tirar bolos, está el juego del pañuelo que todo el mundo conoce, hay juegos de, bueno, a ver quién llega más lejos y los distintos equipos, que son ocho en total, van sumando puntos y el equipo ganador, pues bueno, se lleva un premio, hay premio para el primero, el segundo del tercero, así que oye, muy bien. No nos falta ni speaker, ¿eh? No, la verdad que no, estamos completos de todo, tenemos hasta buen equipo y eso muy bien, la verdad. Oye, ¿y la organización os da tiempo también para probar las pruebas? Pues nos ha tocado, no es que nos dé tiempo, es que lo tenemos que probar y obligatoriamente, a mí personalmente no me ha tocado, pero bueno, sí que luego al final ya nos animamos todos un poco a hacer el bruto y a pasarnoslo bien, que también eso es lo importante. Bueno, pues desearos que pase todo muy bien y que la gente disfrute, que es de lo que se trata. Ángela, gracias. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias. También estamos con uno de los participantes, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos, a ver si podemos hacer algo. Oye, buen impulso has pillado, ¿eh? Bueno, buen impulso, podría haber estado mejor, igual os mojo el micrófono. Bueno, cuéntame un poquito, ¿es la primera vez que participas el primer año o has participado en más años? Participé hace dos años, el año pasado no pude y este año con mis amigos otra vez. Oye, ¿y qué es lo más divertido de estas pruebas? Mojarte, mojarte y pasártelo bien con tus amigos. Ah, con el calor de hoy se hace bien, ¿eh? Con el calor de hoy se agradece y ganar si podemos pues también estaría bien. Bueno, ¿y del premio que tenéis? Creo que es dinero, es dinero lo que tenemos de premio, sí, así que a ver si podemos ganar. Oye, ¿y si ganáis en qué lo vais a invertir? Pues en las fiestas que quedan, principalmente, en lo que queda de verano. Bueno, y deseando, imagino, también que llegue el fin de semana. Pues sí, también, porque ahí ya llega lo fuerte, ahí. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de las fiestas de la juventud? Pues casi más este día, los días de actividades y tal, sí. Oye, me gusta bastante este día. Bueno, ¿y expectativas de ganar? Yo creo que sí, venimos apostando fuerte, yo creo. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí, venimos fuertes, yo creo. ¿Cuántos sois? Cinco somos. ¿Por qué no? ¿Y el mejor de todos? El mejor de todos, o sea, no voy a decir que yo porque estaría mal, pero bueno, sí, yo. Nada, no. O sea, que alguno hay que tirar del carro, ¿no? Sí, un poquito de carrito habrá que hacer. Oye, pues muchas gracias por atendernos y a disfrutar de esta tarde. Nada, igualmente. Adiós. Adiós. Hermanos Yagüe, empresa de material de construcción. Amplia variedad en material dirigido a profesionales y particulares. Especialidad en cerámica, estufas, chimeneas, cubiertas, maderas laminadas o tejas cerámicas. Trabajamos con la mejor calidad, asesoramiento personalizado. Nos encontramos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, 132-133. Pero puedes ponerte en contacto con nosotros al 975-23-2321. Bar Las Piscinas de Camaretas. Buscas un espacio seguro para celebrar pequeños eventos. En Bar Las Piscinas de Camaretas lo encontrarás. Alquiler de 200 metros de local con todas las comodidades que necesitas para disfrutar. Date un baño en nuestras piscinas de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Degustan nuestros platos combinados, paellas por encargo, raciones, en interior o en amplia terraza totalmente equipada para cualquier época del año. Bar Las Piscinas de Camaretas. Un lugar para disfrutar. Teléfono 607-553-720. El torrenlo perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrenlo de la marca de calidad torrenlo de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrenlo perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrenlo tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro. Estamos también con Irasema que está participando esta semana en las fiestas de la juventud y hoy estamos en las fiestas del agua. ¿Qué tal? ¿Has participado más años también? Sí, es el tercero. ¿Y tenéis alguna táctica para ganar? No, la verdad es que no. ¿Os atreviste a participar en todo? Sí. ¿Has venido con tu grupo de amigas? Sí. Y veo que tenéis aquí las fiestas del agua, pero por lo que sé, estos días habéis tenido más fiestas. Sí, ayer fue la gincana, después el sábado hay una concentración de carros con charangas y nos disfrazamos de un tema. Está chulo. Y estos días habéis tenido un circo y ¿qué más habéis tenido? Y también un cine por la noche y también talleres de, no sé de qué era, de payaso, también de, no sé, de, ¿cómo se llamaba? Cross training o algo así. ¿Has participado en todo? No, en todo no. Menos en esas cosas, lo demás sí. Bueno, pero por lo menos hoy podéis disfrutar del buen tiempo aquí con el agua y con los compañeros. Sí. Bueno, pues pasadlo muy bien y que disfrutéis. Gracias. Gracias. Estamos también con Ana. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿disfrutando del verano aquí en Almazán? Sí. A ver, cuéntame un poquito, ¿hoy a la sombra qué tal se está disfrutando la fiesta al agua? Pues muy bien, porque hace mucho calor. Nos teníamos que haber apuntado. ¿Y no os habéis apuntado? No, porque nos hemos ido de excursión y hemos venido ahora, entonces no nos daba tiempo y ayer sí que participamos en la gincana. Pero me imagino que para el fin de semana ya sí que nos apuntamos a todo, ¿no? A todo, todo, todo. No nos dejamos nada. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que va a haber el fin de semana? El sábado. Los disfraces, sobre todo. Y el parche otro mundo. ¿Y tenemos ya preparado el disfraz? Sí, desde hace ya una semana o así. A ver, cuéntame, ¿de qué vamos? Del hilo y stitch. Del hilo y stitch. Por ahí, tan clases de aqua gym y cosas de esas. O sea, que lleváis ya bastante fiesta esta semana, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Hay que descansar un poco antes del fin de semana. Sí. Bueno, pues Ana, te dejamos con el resto, amigas, y muchas gracias por con... Gracias. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Residencia Geriátrica Jerosoria de Fuente Toba Estamos a tan solo 8 kilómetros de Soria en un entorno privilegiado rodeados de naturaleza a los pies del Pico Frentes y la Cascada de la Toba Ofrecemos un buen trato personalizado a nuestros mayores y a sus familias motivado por el diseño y organización del centro orientado hacia un grupo reducido que hace asumible la buena atención a nuestros residentes que componen una gran familia Disponemos de servicio médico sanitario servicio de fisioterapia servicio de terapia ocupacional y de animación sociocultural donde organizan actividades de entretenimiento, ocio y tiempo libre Contamos con un amplio jardín y terraza solar y una cristalada para no dejar de disfrutar de un buen paseo incluso en invierno y donde se organizan actividades todo el año Residencia Gediátrica Jerosoria en Fuente Toba Más información en el teléfono 975-27-2055 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos también con Adriana que está disfrutando de la fiesta de la espuma con un grupo de amigas por lo que veo Sí, pues nunca me había apuntado así que es la primera vez que me apunto y de momento está guay Y os lo estáis pasando bien por lo que veo, ¿no? Sí, es que seguro que nos vamos a reír un montón y además que es súper entretenido todo y como hace buen día Sí, la verdad que habéis tenido mucha suerte con el tiempo porque ha habido un mes muy malo con las lluvias Sí, hoy ni una nube ni nada así que ya hace calor porque si no, como hiciera viento o algo nos moríamos de frío Otros años ha hecho más frío que lo he venido yo a ver y hacía un poco más de frío pero bueno ¿Y esta semana habéis tenido más actividades y habéis participado vosotras? Sí, el miércoles nos apuntamos a yoga y luego por la noche nos apuntamos a la gincana nocturna ¿Y en el resto de la semana también tenéis más actividades? Y me han dicho que el sábado hay fiesta grande ¿Qué vais a hacer? Uy, el sábado es increíble Nosotras ya nos hemos preparado el disfraz ya lo tenemos todo montado así que solo queda esperar que va a ser el día mejor es el sábado y nos lo pasamos siempre súper bien y eso, a ver si hace bueno también ¿Y nos podéis contar de que os vais a disfrazar o es secreto? No, no es secreto Nosotras vamos a ir de Star Wars vamos todas de La Princesa Leia y así, hemos hecho el carro así de Star Wars, negro, así con estrellas y tal está chulo O sea, mucho trabajo con el disfraz para el sábado Sí, lo hemos hecho casi todo nosotras y no hay nada comprado ni nada así lo hemos hecho nosotras todo Bueno, pues mucha suerte y a ver si ganáis el sábado con los disfraces Sí, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Zahira y con Sara en las fiestas de Almazán bueno, las fiestas de la juventud y vemos que habéis estado participando también en la segunda prueba de las fiestas del agua ¿en qué consistía? Pues nada, la primera ha sido en ir... bueno, la segunda ahora ha sido en ir saltando uno por uno con el vaso de agua encima nada, y a ver quién más llenaba el vaso que había al final ¿Y vosotras habéis sido el equipo ganador o el otro, el perdedor? No, el perdedor Pero bueno, os lo habéis pasado bien, ¿no? Sí, claro, es lo que cuenta Porque además hemos visto que al primero que le ha tocado ha habido alguna caída con resbalandos con el jabón Sí, bastante, bastante ¿Y estos días también vais a seguir participando en las fiestas de la juventud? Sí, ayer participamos en la gincana y estos días sí, nos quedan actividades y sí, me imagino que sí Y el sábado que me han contado que hay una fiesta de disfraces también, ¿verdad? Sí Sí, esa es la mejor de la juventud ¿Ya lo tenéis preparado todo? Sí, sí Todo lo tenemos preparado El carro, los disfraces y todo Bueno, pues pasadlo muy bien, chicas, gracias Muchas gracias a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!